La transformación y la evolución Tenemos más de 125 años de historia, en la cual la transformación y la evolución ha sido lo que nos ha marcado. Siempre para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lógicamente. Ello ha hecho que crezcamos como grupo, tenemos cinco puntos de venta físicos, aparte tenemos venta online, trabajamos bastante el persona a persona y es lo que nos ha cualificado para ser una empresa conocedora dentro del sector en el que nos movemos. Nuestros proyectos han empezado desde una reforma de un baño, incluso adaptándonos al mobiliario de hogar de una vivienda completa, hasta la edificación, construcción, fachada ventilada de viviendas unifamiliares. Quizás donde hemos crecido más es en la innovación de productos para realizar estos grandes proyectos, realmente siempre adaptándonos a las circunstancias que en el momento el proyecto lo requería. Eso, sumando al gran equipo que tenemos para cada proyecto, ha conseguido que Jorge Fernández esté situado en la vanguardia de la construcción en estos momentos aquí en Euskadi. Desde nuestros inicios siempre hemos tenido un interés importante en la calidad de los productos, en la honestidad y, como no, en la innovación. Ello nos ha hecho, en cada momento de la situación, en cómo estaba el mercado, innovar, buscar, encontrar ciertos productos fabricantes nuevos para la búsqueda de estos desarrollos. Actualmente hemos conseguido trabajar con empresas biosostenibles, hemos conseguido también ralentizar tiempos de la construcción, como pueden ser las fachadas ventiladas con otros productos, también con sinergias de todo tipo, como pueden ser también paneles solares. Estamos trabajando mucho en la biosostenibilidad, como te he comentado, de cara al futuro. Los próximos retos que Jorge Fernández está dispuesto a conseguir no son otros que buscar nuevas fórmulas de mercado, nuevas formas de compra e incluso la era digital. Actualmente, Jorge Fernández lo que impulsa es estar en las redes sociales, estar cada vez más en esas fuentes de interactuación con nuestros clientes y a la postre, lógicamente, conseguir esos productos que nos hagan más sostenibles nuestras obras y que consigamos en el futuro esas reformas o esas viviendas más sostenibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.